san ew no nannannn ha bajado... ha bajado Otto... ha bajado Otto porque venia vamos, venia f0llado este rozao, eh no ya se helps with this its the end no se Que bueno, hostia Me has cortado un ala con las helices, tío Que bueno, tío Hostia, me he guardado esto, chaval Pero como no has muerto